¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2512 de Atracción Verde y Negra. Programa de día lunes, comenzando esta semana, que va a ser intensa, activa, porque Chicago va a jugar el próximo miércoles, porque vamos a tratar de diversos temas, porque seguramente vamos a tener mucho material para compartir con ustedes, mañana vamos a tener invitados, de todo. Empieza una semana intensa, activa. Una semana que va a ser parte de un lapso de tiempo difícil, difícil para Chicago, triste también. A mí me pasa, el otro día, sí, la palabra que encierra muchas sensaciones que uno tiene, entre tantas otras, es tristeza, por este desenlace que estamos transcurriendo. Uno quizá lo podría ver en el lado positivo en este caso y decir, bueno, a partir de ahora van a ser promocionados futbolistas de la cantera del club. Que en principio la idea no era mala, de Arguello, para enfrentar el partido con Flandre o poner un tipo de experiencia por línea, rodeado de jugadores provenientes del club. Pero fue más de lo mismo lo que nos tocó presenciar el otro día. Más de lo mismo que estamos viendo en los últimos partidos, sobre todo después de aquel partido de Monte Castro. Donde yo recuerdo el programa posterior. De hecho, el programa posterior al partido frente al Bois. No pasó desapercibido, fue hasta viralizado por el propio agente del Bois a partir de los comentarios que hacíamos. Y en ese comentario yo recuerdo que cuando anunciamos el programa, digo, si sos de los que da vuelta a la página, está, busquen, historial está, no escuches el programa de esta noche. Y en ese programa, después del partido y después de la derrota allá en Monte Castro, dijimos que puerta para adentro, por más que puertas para afuera se quiera minimizar, digo, lo volví a escuchar el programa, por eso estoy utilizando palabras textuales. Había un quiebre, había un antes y un después de esa derrota. Lamentablemente no el de Ramos. Y Chicago nunca pudo superar, no ese partido, sino lo que venía pasando en distintos aspectos y que, digamos, se cayó la estantería de golpe. La estantería que pendía de un hilo, después de aquel partido, se desplomó completamente. Y a partir de ahí, empezamos a chocar contra una realidad que nadie quiere ver. Nadie quiere ver. Que a veces le gambeteamos, a veces la maquillamos, a veces miramos para otro lado, a veces intentamos meterle para adelante, intentamos también poner en la balanza que es lo bueno y lo malo. Como lo hicimos también en la previa antes de ese partido, donde decíamos, es la previa de un partido, y uno permanentemente prioriza, desde nuestro lugar, el bienestar general y no decir algunas cosas que también estuve escuchando el partido previo del Bois. Pero eso, sinceramente, genera tristeza. El jueves estuvimos hablando, y quiero meterme en distintos temas, porque ahí vamos a escuchar la palabra de Cristian Gómez. Hay una foto, la foto la sacó Marco Castro el otro día, que publicamos en las redes sociales. Una foto de Cristian Gómez, dice todo. Captó, digo, fueron distintos momentos, tenemos algunas secuencias de fotos mientras le hacíamos la nota. Pero ese gesto de Cristian Gómez en la foto que publicamos, explica tanto, que quien lo vio se habrá dado cuenta, y quien no lo vio, no porque la publiquemos nosotros, digo, fíjense el gesto de Gómez, que fue el que mantuvo durante toda la charla. Tristezas, sin respuesta, con situaciones, con un desgaste, si yo por algún lado... A ver, yo les voy a poner un ejemplo nuestro. Quiero que se entienda lo que quiero decir. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos los 2.500 programas? Cuando nosotros hicimos los 2.500 programas, teníamos una nota con el oso cigali, no hace tanto, tampoco, desde Croacia. Primera comunicación, ese día no andaba nada. En la radio no funcionaba nada. No teníamos retorno, acoplaba todo, el micrófono... El cable tenía falso contacto, no había más... La ficha, se entrecortaba la llamada. La ficha donde va el adaptador, donde ponemos el cable para la comunicación, no andaba. Todo lo que usted se puede imaginar, todo lo que usted se puede imaginar, ese día pasó. Entonces, intentamos la comunicación igual. No se escuchaba, no nos escuchaba el oso. En un momento, mandé una tanda. Tiré la pelota afuera, mandé una tanda y dije, se va toda la mierda. Cuando vamos a la tanda y uno baja un cambio, yo digo, entre todas las... Estoy poniendo un ejemplo hasta boludo puede ser, pero quiero que se entienda. Lo miro a Jonathan, Jonathan me dice, espera un poquitito. Lo miro a Castro intentando restablecer la comunicación. En ese momento vuelvo, digo, listo, esto de alguna manera tiene que salir adelante. Esto de alguna manera tiene que salir adelante. Por una cuestión de amor propio, por respeto al que está... Haga de cuenta que ustedes están en la tribuna en este momento. Yo digo, por respeto a lo que están ustedes, después nos podía salir bien o mal. Pero que yo me iba a ir a mi casa. Y mis compañeros iban a ir a mi casa. A la casa de cada uno. Jonathan o Marco o quien estuviera. Con la tranquilidad de que hicimos todo para que el programa salga de la mejor manera, que por suerte fue así. No me cabía la menor duda. Después me iba a hacer malasacro por las desprolijidades, porque uno también se da a veces con un caño. Pero ¿saben qué es lo importante de todo esto? No quedarme con nada. Porque ¿saben qué? El día que yo venga de Gano, a la radio, por este tipo de adversidades técnicas que puedo llegar a tener a la hora de laburar, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? Porque la vida nuestra no es que nosotros vivimos en el paraíso. Cada uno tiene su historia, la peleamos todos los días como cualquiera. Ahora, ustedes que están del otro lado, si yo asumo el compromiso de hacer un programa que se llama Atracción Verde y Negra y que tiene una historia atrás, yo me debo a ustedes. Más allá de los quilombos personales que pueda tener o de los inconvenientes que pueda tener aquí normales, ¿no? Técnicos, económicos o los que fuere. Mientras yo esté al aire, el programa podrá salir bien, podrá salir mal, pero que yo voy a dejar las pelotas acá arriba de la mesa, voy a dejar las pelotas todos los días que haga este programa. Y el día que no tenga ganas de dejar los huevos acá de arriba, no lo hago más. Entonces, yo entiendo todo y mucho más conociendo cuestiones que ni se imagina. Sigo sin poder entender cómo se puede jugar así. No me entra en la cabeza que se siga jugando de la manera que se volvió a jugar frente al Flamble. Y quedan siete partidos. ¿Se entiende lo que digo? Y me pongo hasta puse un ejemplo que no sé si es barrio, pero se me ocurre a mí y lo digo. Es una buena analogía. Digo, porque yo entiendo el desgaste, el agotamiento mental, el manoseo, la forrada, entiendo, ¿saben qué? Yo les digo, les soy sincero, si a mí los auspiciantes, pero con una mano en el corazón, si a mí los auspiciantes no me abonan la publicidad, yo no puedo salir al aire. Sencillamente, ¿saben por qué? Porque no puedo poner plata en mi bolsillo o de mis laburos o de lo que sea para pagar un espacio y salir al aire. Yo no lo puedo hacer. Tengo que salir a patear, todo lo que ustedes quieran. Yo no lo puedo hacer. Entonces, el día que no lo puedo hacer, me voy a mi casa. No lo hago más el programa. O el día que me afecte alguna situación puntual, y les repito, hemos hecho grandes programas, hemos hecho programas de mierda, hemos hecho de todo. siempre, pero siempre tratando de dar lo mejor y conduciendo que no hemos encima. Y yo tengo familia y me imagino que un tipo, no estoy hablando de los que más ganan, que son los menos en el plantel de Chicago que ganan, o de los empleados, 20, 30, 40, lo que sea, y esté tres meses y medio, cuatro meses sin cobrar, no hay manera de vivir. No hay manera. La verdad que no hay manera. Y si tenés hijos y ves la cara de tu hijo, está todo bárbaro. Entonces, son un montón de situaciones que se dan. Lo que yo no puedo entender es seguir jugando de esta manera. No me entra. Sinceramente. Y yo no estoy hablando de ganar o perder. Porque yo el otro día fui a la cancha con resignación. ¿Qué es la palabra que se me ocurre en este momento? Entonces, hoy se mete mano otra vez, se va a meter mano a los juveniles, pero no es otra vez una cuestión de convicción. No es una cuestión de algo que estaba proyectado, sino es una cuestión de que no queda otra, de que no hay un mango y que están esperando que esta semana se vayan tres o cuatro jugadores más para seguir achicando el presupuesto y llegar a mitad del año. ¿Quién sabe cómo? Con el riesgo que pasa mucho de los jugadores provenientes del club ahora de estar expuestos dentro de lo que es cómo juega este equipo a los insultos y las puteadas y un montón de cosas. Hay maneras de proteger a los chicos y a veces la manera de protegerlos es en este momento quizá no tirarlos a la parrilla, pero bueno, son maneras de interpretar las cosas. Entonces esta es la situación. A mí, yo sinceramente he visto equipos de Chicago últimos, descendidos, buenos equipos de todos. Nunca vi, de verdad lo digo y estamos hablando de un equipo que estaba tercero hasta la fecha pasada, nunca vi un equipo en donde los rivales en los últimos tres partidos local, si no hubieran traído arquero hubiera sido exactamente lo mismo. Ni un equipo que no dio ni para un U. No digo para un gol, para un U. Para decir U, una jugada de riesgo. Nada. Entonces es difícil. Es difícil, digo, nosotros que siempre nos ponemos de lado de quienes hoy son víctimas de una situación muy difícil y dramática y hay que ver caso por caso y hablamos con Matías Vera y después cuando escucha Vera va a entender porque uno habla en general. Pónganse el lugar, ustedes que son laburantes, los que están del otro lado, pónganse el lugar dos meses, tres meses, cuatro meses sin cobrar. ¿Qué hacen? ¿Cómo harían? En un mes recurren a la familia, el otro mes no sé. Díganme cómo hacen ustedes. Entonces, esta misma situación es por la que pasan. Muchos de los integrantes del plantel y empleados del club. No sé, creo que los utileros cobraron enero la última vez. Utilero, cuánto, no sé, y lo digo con un laburo digno. Rondina dijo, mirá que tengo años en el fútbol, los mejores utileros que conocí en el fútbol fueron los de Chicago. ¿Entendés? Entonces, dentro de lo que estamos describiendo, hay un montón de cosas que hasta se chocan entre sí. Pero también son las cosas que pasan. Lo del desgaste mental, usted no se imagina cuánto. Estos jugadores hace un año y medio que vienen con un desgaste mental y los que venían de antes peor todavía. Puede ser eso. Yo lo que trato de buscar de hace algunos, de hace algún tiempo a esta parte es una respuesta para que un equipo juegue o no juegue como este. Porque no lo vi nunca. Ni los peores equipos de Chicago. Equipos que no patían al arco no vi en mi vida. Y repito, cuando estoy diciendo esto, no le estoy poniendo una doble connotación. Cada uno interprete. Yo no soy tampoco de los que dicen muchachos. Yo respeto mucho al tipo de años en la tribuna. La gente no es boluda. Sabe discernir. No hace falta que uno le venga a explicar nada. En mi caso, cuando hablo de esto, no lo hablo con doble connotación. Pero habría que buscar una respuesta y un antecedente para una... para semejante... No sé cómo llamarlo a esto, porque el fútbol no es... Semejantes actuaciones. Porque también, digo, debe haber algo psicológico. Yo el otro día lo decía. Medio en joder, medio en serio. En el momento que sacan a Palmieri, digo, si Palmieri en el momento que sale de la cancha mete ese pique dentro del partido, por lo menos hubiéramos metido un desborde. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Hace... Sobre todo de Monte Castro y ya le voy a dar la palabra a Marco. Digo, y esto va más allá de errores tácticos, técnicos, limitaciones de los técnicos, planteos acertados, erróneos, lo que sea. Digo, perdemos la dividida, nos anticipan permanentemente, no sabemos lo que es ganar una pelota dividida. Yo ya me olvidé de lo que es ganar una pelota dividida. Una pelota que vaya a algún delantero y que no sea anticipada por el defensor, ya no me acuerdo cómo se hace. Entonces, eso es lo que... después podemos perder todos los partidos 4 a 0, pero dejemos algo, algo que hay que... para analizar. Es muy difícil. Señores, les voy a dar la bienvenida. Mi compañero está aquí a mi izquierda, el señor Marco Castro. ¿Cómo andás, Marco? ¿Cómo estás, Nacho? Un saludo a la audiencia. ¿Te acordás lo que era hacer figura de un arquero rival? No. Tirando pelotas a los tiros de esquina. No, porque habría que... Defensores sacando pelotas, centros. Sí, o sea, podés jugar bien o mal, podés hacer la heroica en un momento a premiar. Pero Flandra, yo creo que los muchachos de Flandra... Difícilmente Flandra tenga un partido más fácil que el que jugó frente a Chicago en Mataderos de acá al final. No creo que tenga otro partido tan fácil como este. Dignísimo el de Flandra a esta altura. Me saco de sombra. No quedan palabras para ese equipo. Y Chicago metió tres goles en los últimos ocho partidos, que son los que pasaron desde Monte Castro. Y, pero, ahí pasamos a otro tema, Marco. Seis partidos sin meter goles. Yo no sé si vos tenés estadística o hay una estadística de esto. Lo que no tengo duda, no digo del Nacional B, me animo a decir de la Argentina, si me aprieto un poquito del continente. Cuéntenme estadísticamente qué otro equipo en el mundo se hace goles tan boludos como se hace Chicago a sí mismo. Porque ni el equipo que fue en primera 20 partidos sin ganar tenía partidos como este. Errores no forzados, digo, porque recordemos cómo viene el gol de Flandra. Entonces, hagamos una estadística de goles boludos y yo creo que ahí sí estamos primero. Estamos primero en todos los rankings, no tengo duda. Entonces, es cierto, no podés hacer figura en un arquero porque no pateás al arco. Imposible. Y para el culo de los rivales no tenemos la suerte de que se haga lo goles boludos que nos hacemos nosotros, ni siquiera. Y la mayoría de estos rivales son equipos de mitad de tabla para abajo o que se escalonan ganándole a Chicago. Equipos infinitamente inferiores en lo individual, pero con unas ganas, le dimos vida a Independiente y Regadavia. Central Córdoba que venía de capa caída, sacó un punto con Chicago y después no pudo sacar más. ¿Qué mereció? Hacerle tres a Chicago. Que si jugaba como Flandria ganaba. Lo que pasa es que el otro día decíamos, si Flandria tuviera el plantel de Chicago y jugara de esa manera, a comerte liga con un orden táctico, el otro día nos comíamos cuatro. Digamos que al no haber jerarquía, la situación la generaron para hacer tres o cuatro goles. Pero no, digamos, falló a la hora de definir porque no tiene jerarquía en sus futbolistas como los que tiene Chicago. Sebastián Matos es uno de los goleadores de este año para Flandria, imaginate. Lo digo ahora, te acabo de decir que Chicago hizo tres goles en ocho partidos, en seis no pudo convertir. Juventud Unida es el equipo con más goles en contra de todo el torneo. 59 goles en contra. En 36 partidos. Lo que pasa es que es uno de los equipos que se ha comido cuatro o cinco goleadas feas. Incluso con Chicago en la rueda anterior. Se comió siete con Ferro. Siete con Ferro. Cinco con Chicago. Cinco. Se tiene doce. Cinco antes del partido con Chicago. Cinco con Dálmine en la primera fecha. Cinco con Dálmine. 59 goles en contra en 36 partidos. Si Chicago no le hace un gol a Juventud Unida y realmente tenemos que replantear lo que está pasando con este equipo. Porque es un equipo que ofrece muchas libertades en defensa para que el equipo por lo menos llegue al arco. Un equipo que fue duro. Por eso a mí me encantaría tener alguna respuesta sobre esta situación. sinceramente no la encuentro. Después vamos a escuchar la palabra de Cristian Gómez. Después no sé si respuesta podemos encontrar pero nosotros solemos hacer un análisis después de cada partido usando puntajes. Sí, señor. Ahí también se refleja un poco de lo que pasa en Chicago. Yo les quiero decir una cosa. Nosotros hacemos los puntajes internamente también para después tener algún gesto con el jugador del mejor promedio con todo esto que hacemos del podio. Yo les digo la verdad hace dos o tres fechas que no podemos hacer el podio porque caeríamos en lo mismo porque no encuentro o sea no podemos destacar un jugador o sea sería hablar de lo mismo porque los tres partidos de Chicago bueno ustedes lo vieron no hace falta que se lo cuente yo o sea muy poco para destacar demasiado poco y yo entiendo la frase cuando dicen ni antes eran los mejores ni ahora somos los peores yo creo que el equipo que está peleando el descenso de los que ya descendieron o los que están ahí Atlético Paraná un poco no sé algo muestra nosotros cero o sea eso es difícil a mí a mí personalmente me entristece mucho me entristece mucho acá estoy viendo recibió cuatro con Santa Marina Juventud Unida cuatro contra Flandria cinco contra Instituto y un par de partidos más donde tuvo tres también bueno esta es la realidad esta es la realidad y como decís vos el laburo que Flandria no tenía margen al error los técnicos de Flandria me saco el sombrero me pongo la gente de Flandria nos agradecía me sorprende y decía gracias por no decir que somos un equipo de mierda yo digo qué voy a decir si son un ejemplo de humildad con un presupuesto bajísimo con dos tipos que se rompen el alma laburando que vienen de la C con jugadores con jugadores que te arrancan el corazón hermano te arrancan el corazón en cada pelota yo dije esto digo a partir de un comentario que dije la verdad el primer tiempo me daba ganas de aplaudir a Flandria era contagioso como jugaba Flandria con muchísimo menos nombres que Chicago pero cada vez los ejemplos que tomamos son cada vez más abajo les cuento una cosa también para hacer un comparativo antes de ir a la tanda estoy hablando con gente de comunicaciones comunicaciones club chico todo lo que ya sabemos que se va a decir siempre hay que hacer la salvedad y todo eso yo pongo voy a describir una situación de un club que en el reducido alguien me dijo si no si no lo bombean se tira vendió Ibáñez a gimnasia le entra guita por Ibáñez como entró la guita 40% de mayo tiene comunicaciones el 40% de mayo ya sé todos los atenuantes yo le estoy describiendo la situación no estoy haciendo un juicio de valor le entra plata por Ibáñez no es que Ibáñez se fue libre le debían 6 meses entonces como compensación a la plata no Ibáñez lo vendieron y ahora le entra plata por Ibáñez hay un pibe que la está descosiendo ahora le escuchen su apellido Esteves 200.000 dólares a estudiantes de la plata pero nada de que lo damos a préstamo después dentro de 4 años hay una plusvalía por el 33,2% lo vendemos 200 lucas entran a comunicaciones como entran van al plantel van a una obra van a lo que sea ¿y se acuerdan de Acosta? ¿ese pibe que hoy está en Boca? bueno a partir de la transferencia de este chico Acosta además de todo comunicaciones por contrato hace valor los derechos de formación por lo cual ahora va a recibir plata por Acosta o sea no existen los Ferraresis en un club como comunicaciones no existen los Ferraresis los Oliñac no existen todo el que se va se va y deja plata comunicaciones no existen los Marcelo Herrera tampoco no existen se negocia y como no hay misterio ni intermediario ni cosa rara estudiantes dicen ¿qué es Tevez? listo ¿cuánto vale? 200.000 dólares perfecto ahí está me lo llevo el jugador y te doy la plata con los pies sobre la tierra Acosta derecho de formación no hay en el contrato un 33,4% de no sé qué y hay que ver el contrato y la cláusula número 2.348 a ver si a Chicago le quedan porque a partir de los 4 años y medio de los 5 años y no sé qué comunicaciones cobra por Acosta y no fue de comunicaciones a boca y Baño lo compró gimnasia como lo compró la pone ¿es tan difícil? ¿o lo quieren hacer difícil? digo ¿esta es la pregunta que me hago? estoy hablando con dato concreto 40% 40% de mayo les deben el 60% de mayo a los jugadores y así uno ve que habla con jugadores de Armador y estamos mal los jugadores de Flandre estamos mal y yo cuando vino Flandre a jugar un amistoso que Chicago jugó mucho mejor un amistoso con Flandre que lo que jugó ayer que lo que jugó el sábado cuando hablaba con uno de los muchachos y me decía no estamos mal nos ven dos meses entonces esto es lo que hablaba de Rondre el otro día los jugadores hablan con los jugadores todos se saben el fútbol acá evidentemente si hay algo si algo pasa si algo pasa en donde los cheques de AFA van destinados a otro lado lo que me parecería que faltaría también es un poco de comunicación si es que fuera así describo una situación señores nos vamos a ir a la primera tanda estamos con Jonathan él los controles y la puesta en escena de este programa número 2512 de Atracción Verde y Negro agradezco públicamente a Jonathan después vamos a arreglar agradezcaselo en privado sus cosas personales solucionas en privado si pero es para recomendar el trabajo de Jonathan el trabajo de Jonathan no es para recomendar usted le digo ya a cualquiera que esté escuchando vio esos VHS que usted grababa de fútbol de primera tiene los cassettes que usted dice los perdí no los veo más aquella película media zarpada usted le digo que la tenía y si es que película como esta no se hace más Jonathan se la transforma Jonathan se la transforma y la convierte en dividir así que comuníquese después le vamos a pasar el teléfono todo pero puede recuperar ese material que usted creía perdido aquella fiesta familiar con el tío borracho en el cumpleaños de 15 de su prima ¿se acuerda? ese que dice no lo puedo ver más tengo una gana de ver el tío ya por palmó con los nenes llorando y lo quiere recordar y lo quiere recordar Jonathan le convierte todo así que de hecho a nosotros nos ha convertido yo tenía cuando y puse hijo de puta mirá también uno tiene que ofre hambre también en el placar de material de uno donde uno laburaba bueno señores nos vamos a ir a la tanda y ya regresamos con más Atracción Verde y Negra seguí con nosotros estamos compartiendo Atracción Verde y Negra bueno seguimos acá en Atracción Verde y Negra mirá voy a sumar algo más de un tipo que sabe muchísimo y también del ascenso como Adriano Campos mirá me dice por Nahuel Esteves que es el futbolista de comunicaciones que estábamos hablando 21 años el destino es estudiantes hasta donde yo sé acá me dice destino que ya tiene destino esa plata hacer los vestuarios nuevos del estadio de comunicaciones porque están pegados al local con el visitante y es un peligro porque aparte en la B nacional no se pueden tener vestuarios pegados no se permite que eso va dentro de las ambiciones de comunicaciones yo conozco a Luca Banega y también sé cómo se manejan les quiero agregar un dato más no se compara esto quiero decir solamente después la credibilidad del empleado del futbolista y va a salir alguien y va a decirme y es comunicación tienen tres empleados está bien ¿sabes cuál es la diferencia entre Chicago y comunicaciones o cualquier otro equipo similar? la gente la gente y la infraestructura que tiene Chicago pero infraestructura que no está cuidada y tal vez comunicaciones lo poco que tienen lo tienen en estado entonces eso equipara pero también digo comunicaciones tocó fondo a punto de desaparecer pero yo ni siquiera quiero hacer un comparativo quiero explicar nada más distintos manejos 300.000 dólares de los cuales ya van a entrar 200.000 destinados al vestuario les quiero contar más vio que yo le dije que a comunicaciones tienen pago el 40% casi la mitad de mayo Chicago no tiene ni la mitad de febrero algunos de los jugadores decir lo siguiente la plata que iba a entrar por la costa los derechos de formación iban a ser destinados al vestuario ese que van a construir pero como había una deuda con el plantel y los pocos empleados que va a tener comunicaciones dijeron bueno vamos a priorizar ahora como estamos peleando en instancias decisivas para entrar al reducido los ponemos al día al plantel porque quieren ascender entonces el vestuario lo postergamos con la mitad que entra ahora o que entraría ahora por este chico Esteves les digo síganlo igual es por lo menos la vean demostrado muchísimo ahora sí van a ser los vestuarios cimiterio hasta ahí nomás simplemente cuento de un club que no tiene nada que ver un club que se puede comparar con Flandria eran clubes emblemáticos de la primera B y de la C son emblemáticos de la C la mayor parte de su historia la de comunicaciones y la de Flandria la vivieron en la C ni siquiera en la B en la vieja B no eran equipos clásicos de la vieja B no de la vieja B salvo las décadas anteriores es más vos cuando no sé la época de mi viejo cuando querías hacer un chiste hablabas de Sacachispo Flandria por ejemplo eran como los clubes que vos decías lo tomabas a joda pero quiero contar esto quiero contar esto digo porque sirve también más allá de cómo se manejan las cosas y de qué manera se manejan las cosas de qué manera se manejan las cosas insisto con orden cuando las cosas las haces sin misterio son mucho más fácil cuando querés ponerle misterio a las cosas por algo será ya nos ponemos a tono con lo que tiene que ver con la nota de Christian Gómez una vez que la encuentre señor si partimos la tabla desde el partido de Monte Castro a la actualidad te había dicho lo de los tres goles ¿no? en ocho fechas sí Chicago es el equipo que menos goles convirtió de los 23 equipos de la vez nacional Atlético Paraná tiene dos goles más que Chicago es que Chicago y vamos a ser claritos y no busquemos sutileza Chicago incluyendo aquel partido hasta la fecha ha sido el peor equipo del campeonato para mí digo no creo haber visto jugar o haber o no creo que un equipo pueda jugar peor que esto para mí desde esa fecha digo acá hay una frontera clave donde seguramente pasaron cosas en la cancha y fuera de ella antes y después pero la frontera cronológica de la estantería que se vino abajo es el partido de Montecastro que fue el 11 de marzo del 11 de marzo a esta parte se cayó todo a pedazo todo bueno algunas cosas ya estaban caídas simplemente en vez de juntarse producto de una victoria en ese partido hizo que no solamente no se juntaran los pedazos sino que se cayera todo el mundo vamos a escuchar a Cristian Gómez y esta nota la presenta Pumatex todos los insumos para el estampado de indumentaria serigrafía y textil Guamini 2548 46871542 si te querés comunicar señores vamos a escuchar a presten atención a Cristian Gómez y si puede en algún momento en algún instante ver la imagen esa de la cual hablamos va a entender por qué le decimos a la salida del partido frente al Flandre hablábamos con Gomito que nos decía esto vamos acá con Cristian Gómez bueno Cristian nada preguntarte sentiste que otra vez que el equipo nos dio respuesta ante un buen equipo como Flandre ¿no? si creo que los primeros minutos metimos tratamos de presionar arriba de meter la intensidad una jugada aprovecharon ellos y la metieron y se hicieron mucho más fuerte porque juegan a eso estar bien parado en el medio a nosotros se nos complicó empezamos a desesperar capaz que buscábamos a los puntas nuestros y con pelotazos y bueno creo que nos hemos mejorado mucho de lo que veníamos jugando ¿se hace difícil asimilar estos momentos tan contradictorios en tan poco tiempo de estar peleando ahí el ascenso a hoy casi bajarse la pelea ¿no? hoy sabíamos que era un partido que si ganábamos seguíamos ahí en la pelea y fue todo lo contrario no jugamos bien dejamos pasar esta chance pero bueno la verdad que en este momento los vi a todos muy muy cabibajos por la situación que estamos pasando pero bueno ya mañana tiene que ser otro día y hay que levantar la cabeza ¿respuesta? digo lo vimos al presidente en el vestuario ¿respuesta de parte del presidente? ¿respuesta de parte de los dirigentes? yo creo que no es momento de hablar estamos todos calientes enojados por el partido que perdimos la sensación rara y no es momento para hablar lo personal digo es una situación desgastante esta que está viviendo digo lo que pasa que cuando no se dan las cosas se te pasan muchas cosas por la cabeza hasta perdés confianza uno como jugador ¿entendés? y creo que hoy necesitamos un poquito más de confianza todo como pasa acá esto adelante Cristian ¿cómo se dio que esta semana alterada después de la salida de rondina y el nuevo técnico? si cuando arrancamos es como que los primeros días se fue un técnico donde estábamos a muerte con él pero los resultados no se dieron y bueno Facu agarró como que revivó un poco la desesperanza de todo de querer revertir esta situación y bueno creo que hoy fue un golpe duro bueno muchas gracias Gustavo esta es la palabra de Cristian Gómez que dijo bastante y verdad el presidente se fue de ahí las caras no son las mejores y esto también me cuentan que pasa antes del partido y a veces uno claro porque si vos decís voy antes de un partido a llevar soluciones o a llevar respuestas a las inquietudes genuinas de parte del plantel vos decís bueno antes del partido te podés sumar ahora si vos antes del partido entonces si muchachos no hay una moneda ni perspectivas ¿qué es lo que generas? es es todo un tema todo un tema nos queda una tanda recordemos Chicago va a jugar el próximo miércoles 14 y 30 perfecto próximo miércoles 14 y 30 y frente a Juventud Unida de Gualeguaychú de los peores equipos pero hoy por hoy esto ya la verdad poco digo va a depender de que Chicago muestre una respuesta una reacción y después el próximo domingo 15 horas frente a los Andes en Mataderos será la cita para una nueva presentación de Chicago ¿tiene algo para compartir señor Castro? si pero esto después de la tanda ¿no? no no le pegamos derecho y cerramos con la tanda si usted si usted no dispone de lo contrario Castro tanto veníamos hablando ¿no? del partido de Monte Castro hasta acá y los 8 partidos viendo los puntajes los rendimientos solamente 3 jugadores del plantel superan los 5 puntos de promedio y a duras penas llegan a 5 yo les quiero decir cuál es nuestra manera de laburar y poner los puntajes con Castro a veces cuando tenemos alguna duda el aporte de Ariel nos ayuda es el siguiente nosotros nos vamos o sea desconocíamos el promedio porque nos gusta hacer el promedio al final del semestre del año cuando termina una parte del campeonato y sorprendernos también si es que nos podemos llegar a sorprender lo que hacemos es poner puntaje partido por partido y a partir del puntaje partido por partido después si hacer un promedio Marco como siempre un tipo inquieto que se yo empezó el otro día después del partido decía a ver voy a tomar después de Floresta yo desconozco sinceramente lo único que solucionamos son el tema de los puntajes y la verdad bajísimo pero digo no podría ser de otra manera claro pero eso en números se refleja es muy parejo todo porque ahora te voy a presentar Castro es muy parejo todo para abajo es muy parejo todo para abajo y hay décimas de diferencia entre jugadores muy pocas décimas pero para abajo lo presenta Marcos Castro asesoría integral contable hay profesionales especializados para brindarle servicios contables impositivos laborales auditorías trámites hoy no traje los anteojos igual cuando los traigo no los uso trámites integrales www.asicontable.com.ar o comunicate el 15-5-1-1-2-0-3-2-1 lo presenta Marco Castro bueno 8 partidos por 11 jugadores titulares 88 más los recambios tenemos un total de 109 puntajes solo 9 jugadores tienen 6 puntos o más en cada uno de esos partidos 9 de 109 y hubo 28 rendimientos que no que no superan los 4 puntos en esos partidos entonces haciendo un promedio dividiendo los puntos sobre los partidos jugados tenemos que solo 3 superan la línea de los 5 puntos el oso sánchez 5,56 si es lógico en 8 partidos aranda 5,5 en 3 partidos es lógico también y matías vera si 5,16 en 6 partidos después tenemos muchísimos jugadores que no llegan al 4 de promedio vos fijate que no está ni Gómez ni Melo ni Fede tipos que tenían promedios altos y que a partir de la baja del equipo y también las bajas actuaciones no están en ese podio de 3 cosa que desconocía sinceramente y que es lógico si tenemos en cuenta que no hay goles en este equipo muchachos acá a la hora está todo bien cuando sabemos la regla del juego cuando tenemos que poner puntaje abajo pasa algo diferente hay un podio pero el tema que por algunas décimas podrían haber en vez de 3 7,8 jugadores tranquilamente los peores 3 rendimientos Cardoso 3 puntos en 3 partidos Pompido 3,2 y Pompido tuvo un 6 contra Ferro es uno de los 9 rendimientos de los 109 yo hubo un 6 contra Ferro mirá vos si me recuerdo haberle puesto el 6 porque me pareció y Nekecaur 3,25 en dos partidos Nekecaur ya a partir de Orgoy fue otro otro hasta en la entrega otro claramente tenía otro ya se estaba cuidando no se iba más allá de que tampoco le sobra un visionario no le sobra tampoco mucho pero estos son los felicito por el laburo nosotros laburamos así en equipo yo soy de los que no quiere saber si los puntajes después nos juntamos para hacer el promedio general a partir de ahí entregar hacer el resumen del semestre y Castro le diría no me sorprende porque de acuerdo al reflejado me parece que los puntajes puedo discutir alguna décima más o alguna décima menos pero están ahí esto sirve también para ilustrar hay gente que se lleva más por análisis por reflexiones y hay otras que necesitan algo palpable sí pero yo creo que vos fijate una cosa que es muy coherente digamos nosotros la estadística la usamos como un respaldo un complemento a lo que decimos o a lo que vemos simplemente eso y en este caso me parece que reflejan las estadísticas más o menos lo que estamos viendo creo que que está bien me deja bastante tranquilo también hay una aclaración Fattori tiene 5 de promedio pero yo dije que superan los 5 no, totalmente acá digamos esto es así acá el perro es frío lo que tiene que ver con los números subjetivo también pero creo que de acuerdo a los rendimientos que vemos del equipo no me parece que es descabellado esto de lo interesantísimo dato de Marco Castro notable como siempre para ilustrar o complementar lo que uno lo que charlamos también en el programa ay por suerte fútbol lo estamos viendo si quiere ver tenis olvídese vaya a los torneos internos de Chicago Tenis Club que ahí por lo menos tenis va a haber recuerde alquileres de cancha con importantísimos descuentos para socios de Chicago con la cuota al día y además contarles que si usted necesita la raqueta ahí se la van a facilitar los mejores instructores tenis infantil ahí en Chicago Tenis Club permanentemente renovando las instalaciones con una muy buena iluminación impecable Chicago Tenis Club comunícate al 46875699 pegate una vuelta por Carvel 2.990 al lado de la Escuela de Artes y Oficios